Vamos a abrir la ventana para el networking, la verdad es que no puedo adelantaros mucho porque lo que van a hacer mis compañeros a continuación es sorpresa incluso para mí solo puedo deciros que seguro que os va a sorprender, que os vais a divertir y que vamos a conectar entre nosotros de manera diferente a como estáis habituados así que recibamos con un fuertísimo aplauso a los compañeros de Improvivencia Lea, Javi Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Nos vamos a colocar por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien Muy bien, tres personas bien, el resto no sabemos cómo están Alguien hace así, os podéis manifestar sin miedo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien Si alguien regu lo puede decir, regu Pero como con voz de bien Pero con voz de bien Regu Venga, vamos a intentarlo una vez más, a ver si vamos despertando un poquito porque es normal, estamos como acostumbrados a que nos hemos sentado ahí el culete ahora vamos a estar más activos, entonces os vamos a necesitar, ¿sí? ¿Cómo estamos? Bien El caballero está bien Está muy bien El resto está tratando de llegar a la energía del caballero, ¿no? Muy bien, bueno, pues somos Improvivencia, Irene, Lea, Santi y aquí estamos para acompañaros en este inicio de romper el hielo, ¿vale? Somos una compañía de teatro, pero una compañía de teatro, digamos que no al uso, ¿vale? Un poco inusual porque nos dedicamos a la improvisación Creamos historias partiendo o construyendo con el público Por lo tanto, a partir de toda esa experiencia os vamos a traer varias dinámicas y herramientas con las que romper el hielo y tratar que en estos minutitos antes que tenemos previos al café pues podáis conectar lo máximo posible Y ahora nos queda como la parte corporal, ¿no? Porque hemos visto ya ahí las manos, hay gente que se le ha quedado al lanzarlo pero todavía nos falta un poquito de... Entonces, nos vamos a poner de pie como si estuvieramos domingo por la mañana en misa Muy bien, hermanos Y vamos a dar un pasito como para el centro para romper la línea, ¿vale? Es decir, me coloco al lado de quien tengo Por ejemplo, usted caballero, su nombre es... Como no tiene nadie en la fila, ubíquese en la fila de atrás porque le va a hacer falta tener a alguien más Ya lo verá para qué, ¿vale? Colocaros, acercaros entre los que tenéis en la fila, ¿vale? Y todos y todas nos vamos a girar para la izquierda Nos vamos a girar para la izquierda Para la vuestra izquierda, ¿vale? Pero esto me viene muy bien para ver quién es dildésico como yo, ¿vale? Porque como yo lo soy, me giro para acá y todo A ver, la otra izquierda, ¿vale? Nos giramos para allá y manos arriba Manos arriba, muy bien Perfecto Manos hacia adelante Y las colocamos en los hombros de la persona que tenemos delante Sin miedo Ahí, eso es Si hay pelo largo podéis apartarlo sin ningún problema Y atención que viene la parte más técnica Con los dedos gordos Vamos a hacer sobre los hombros del compañero Unos círculos para masajearle Eso es, ahí Con cariño, con cariño Venga, que después de... Si estamos delante y no tenemos nadie Podemos bajar los brazos ¿Vale? Y ahí le damos cariño, eso es Después de estos dos años esto se agradece Nos podemos manifestar ahí como ¡Ay, qué rico por ahí! Muy bien Eso es Si a alguien no le gusta una zona Lo manifiesta todo con consentimiento, por favor Muy bien Y atención Manos arriba Giramos para el otro lado Para la derecha Y como la vida misma El que da recibe y el que recibe da Le devolvemos y le agradecemos este masajito que nos ha dado Muy bien Perfecto Si, decía que si de repente no tengo a alguien alrededor Busquemos, ¿vale? Hagamos por encontrar a esa persona Bien, hemos roto un poquito el hielo Lo vamos a complicar un poco más ¿Vale? Entonces, ¿qué buscamos ahora? Vais a conectar con otras personas Ahora sí que provocamos que busquéis de otra zona Que no nos quedemos solo en nuestro entorno más cercano ¿Vale? Como aquí a un metro Sino que me vaya a otro lado Pero vais a tener solo un minuto para este encuentro ¿Y qué va a suceder en ese minuto? Tenéis que encontrar el mayor número de gustos De coincidencias posibles Y memorizar el número final Es decir, comenzará el minuto ¿Vale? Y de repente me encuentro con Irene Y es como... Me gustan los animales Sí, a mí también Vale, uno Y podéis enfocaros ahí En plan, me gustan los perros Me encantan Vale Y los gatos también Ay, a mí no Vaya ¿Vale? Si sale un no es como... Enseguida vamos a buscar otro lado Que de repente nos atascamos con animales Vamos a otro lado, ¿vale? La playa, me encanta Me encanta la playa Me encanta tomar el sol desnudo Uy, sí, sí, sí Perfecto, cuatro ¿Vale? Simplemente cuando se acabe el tiempo Que yo os avisaré, ¿vale? Con un acepta y sigue Hemos llegado al final del minuto ¿Vale? Silencio ahí Acabamos y memorizo Y digo, vale Con Irene tengo siete Me choco con ella Y me voy a ir a buscar otra persona Y con esa persona reinicio ¿Vale? Vuelvo a buscar otro Seguramente los gustos que han salido por aquí Con otra persona Salen diferentes Y al acabar memorizo Y serán siete Luego han sido cuatro Luego han sido quince Los que salgan No es un sumatorio ¿Vale? No se suman Sino que individualmente Con cada pareja Cuántos he hecho ¿Vale? ¿Sí? ¿Entendido? Y recomendamos Como vais a estar hablando Mucho Que ocupéis bastante el espacio ¿Vale? Para que podáis escuchar bien ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? A buscar esa pareja Cuatro minutos comienza en tres Dos Uno Tiempo Vamos A coincidir A coincidir Vamos por allí Queridos Querido público de hoy Ha sido un placer estar aquí En el Focus Pime Gracias por invitarnos una vez más Arantxa Un besazo enorme Vamos a dar continuidad Vamos a dar continuidad Ahora al café Veinte minutitos del café Y continuamos con un montón de ponencias Súper interesantes ¿Vale? Entonces el café lo tenéis justo ahí detrás Nosotros también vamos a estar ahí Aprovechar y utilizar Todo lo que ya nos hemos conocido En este ratito Para sacar el mayor número de sinergias posible Y si tenéis tarjetas Es el momento de sacarlas Somos Improvivencia Y como nos gusta decir Pase lo que pase en vuestras vidas Nunca dejéis de improvisar A disfrutar del cabecito A por el café Vamos por allá ¡Gracias!